Que compadre pise el trabajador en nosotros Oye, Nuncana Deme razón de peor o algo Ay, se me hace imposible seguir mi tiento desatando Cada vez que me oyen un canto Pregunta que para quién es Ay, se me hace imposible seguir siendo el mismo payaso Se ríe por donde quiera paso Se me hace imposible fingir Hasta que me toque decir quién es la que me hace cantar Hasta que me toque decir quién es la que me hace cantar La voy a olvidar, yo no sé, yo no sé si un día lo lograré Me voy a escapar para no responder Y decir la verdad que ella sabe muy bien Ay, porque ella me puso a pelear lo que en realidad me odó Y no es porque no conoce la autora de mi sufrimiento Y no es porque yo no cuento quién es mi enemigo también Y no es porque yo no cuento quién es mi enemigo también Yo no sé cómo voy a vencer el rival que ella puso a mis pies Yo no sé cómo voy a responder si pregunta quién es la mujer Oye, lindo hermoso Me saludo, Gemilia Laza, que me oye Giovanna Yardy Oye, lindo hermoso ¡Gracias! 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 Y nos vamos para la calle El Coco Con mi compadre Jairito Nieto Eso no me es de amar Vamos Chutico Compadre Zorrillo González Dios lo bendiga hermanito Ay no encuentro camino para resolver mi dilema Ni como renunciar a ella En fin no encuentro solución Ay seguiré lo mismo Pensando que ya no me quiera Pero yo no voy a perderla Teniendo en mis manos su amor Soportaré mi dolor O insisto a pelear su querer O soportaré mi dolor O insisto a pelear su querer Un día yo juré Yo juré que jamás la volví a molestar Y hoy vuelvo a pelear Y me dejaré si es el mismo rival Ay yo traigo mis brazos mamá Pero ella me quiere lo sé Yo traigo mis brazos mamá Pero ella me quiere lo sé Y no es porque no conoce Y no es porque no conoce la autora de mi sufrimiento Y no es porque yo no cuento Quien es bien Y me digo también Y no es porque yo no cuento Quien es bien Y me digo también Yo no sé cómo voy a vencer El rival que ella puso a mi pie Yo no sé cómo iba a responder Si pregunta quién es la mujer Y yo no sé cómo voy a vencer El rival que ella puso a mi pie Yo no sé cómo iba a responder Si pregunta quién es la mujer ¡Ay, Elias Tamarro! ¡Y ahora! Hombre, muchas gracias Un aplauso para La Rona Para su bonito festival